¿Alguna vez te llamaron nefasto? Espero que no porque es horrible. Te voy a contar de dónde viene. En la antigua Roma, los días se dividían en dos grandes grupos. Los fastos eran los días propicios para administrar justicia, para hacer negocios. Y los nefastos, los días en que las cortes estaban cerradas y estaba prohibido comerciar. O sea, el tema es así. Los días nefastos eran los días adversos, poco favorables. Y de ahí la connotación que tiene la palabra hoy. O sea, relacionado con lo funesto, con lo triste y con las personas desagradables y detestables. Espero que no te lo hayan dicho, pero por lo menos ahora sabes por qué decimos. Gracias.